La estima bandoneón Corazón Tu ronca maldición Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se sublega Ya sé, no me digas Tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo Tan fugaz Es una curta nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves La pena que me digo Y háblame Simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo Del olvido Ya sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla bandoneón Y busca en un licor Que aturda La curda que al final Termina la función Corriéndole un luna al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Cotea tu razón Voler No marea tu licor Y arrea La tropilla de la surda Al golpear la última curda Correme el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracón de sueño ¿No ves Que vengo de un país Que está de un unido Si ahora me ves Dazel al gol Contame tu coche Si me tu fracaso No ves La pena que me digo Y háblame Simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo Del olvido Ya sé Que te hago daño Yo sé Que te lastimo Llorando Llorando Mi sermón De vino Pero es el viejo amor Que tiembla Abandonión Y busca en un licor Que aturda La curda Que al final Termina la función Corriéndole un telón Al corazón Que dangere tú Adiós Con Llorando